Como buena brasileira, me fascina broncearme en Praia de Copacabana, pero me tenía soleada que en Brasil no hay llave diario, y mis ahorros se los comía la inflación. Por eso, por puro interés, estoy en Colombia, y puse mi dinero a crecer con interés diario en llave diario del Banco de Colombia. Por puro interés, ahora como nunca en llave diario del Banco de Colombia, siempre adelante. Con lo que me prestan en llave diario, me voy todos los años al carnaval de Río.